Hola, hola, muy buenas noches. Ahora estoy otra vez con ustedes para presentarle una nueva opción de entretenimiento nocturno. Nada más y nada menos que en Ruta 99. ¿Quieres conocer qué nos tiene preparado? ¿Quieres degustar deliciosos tragos al igual que platos de primera con una tensión de lujo? Así que sígueme, nos esperemos. Bueno, en este momento estamos con el administrador de Ruta 99. Nada más y nada menos que Johan Huiza. Johan, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo, Céline. ¿Qué tal? Bien, bien. Bienvenidos a Ruta 99. ¿Tranquilo, un poco nervioso? No, no, todo tranquilo. Todo tranquilo, muy bien. ¿Qué tal, cómo va la acogida de la gente chimbotana de Ruta 99? Bien, nada, en todo este tiempo que tenemos, ocho meses que tenemos funcionando en local. Muy bien, para que a la gente le ha gustado la temática del local, como podrás ver, una temática distinta a los locales que tenemos aquí de Chimbote. Y bien, sí, bastante acogida. Sobre todo, podemos ver a la gente un ambiente súper tranquilo, cómodo, un lugar para conversar, diferente a otros centros de entretenimiento nocturno. Sí, como podrás darte cuenta, es un lugar distinto a las discotecas que digo, no es una discoteca, es un restaurar. Puedes venir y disfrutar de aquí una noche tranquila, comer algo, unos tragos, disfrutar buena música, buen ambiente. Eso es lo que te ofrecemos aquí en Ruta. Claro, y sobre todo, cuando uno ve las películas y dice, wow, hay un local en plena gasolinería y ahorita podemos encontrar algo parecido en Chimbote porque no había algo como eso. Exacto, lo que tratamos de mostrar aquí en Ruta 99 es una temática americana, ¿no? Como las que se ven en las películas, así que tú ves un bar dentro de un grifo, la gente viene, come, toma algo y se retira. Eso es lo que mostramos. Muy bien, y ahora, ¿qué nos ofreces en este lugar? Voy a llevar para que conozcas los platos y los tragos que tenemos en Ruta 99, coctelería de la casa y los tragos y los platos fuertes que tenemos en Ruta 99. Bueno, vamos, pues, Johan. Estamos aquí con el chef, el encargado de este delicioso plato que vemos el día de hoy. Nada más y nada menos que el chef, José Cárdenas. En este momento, señor José, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida y, bueno, estoy a su disposición. En este momento vemos el plato bandera de Ruta 99, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Son alitas en salsa búfalo. Alitas en salsa búfalo. Dígame, por favor, la preparación más o menos de cómo es este plato. A ver, son alitas fritas, alitas se supone que son, 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 este, alitas búfalo, con una salsa blue cheese que lleva queso rokenfort, mayonesa y otros ingredientes más. El resto, como ya se ha conocido, tenemos papas fritas, este, camotes de la casa, camotes de la casa. Bueno, y para bajar la, la, este, el acidez que tiene la salsa búfalo, lo presentamos con apio, para bajar el ácido que tiene. Es un plato bien perfecto, es un plato bien americano. Todos los sabores que, que contrastan, pues, ¿no? Así, yo no sé mucho de cocina, pero veo ahí todo que se, se nota bien apetitoso. Es una mezcla bien bonita, bien apetitosa y bien rica. Y sobre todo es el plato favorito de los comensales. Es muy pedido acá en Ruta 99, es muy pedido. Es un plato bandera de nuestra casa, así como hay otros también, como tenemos un helado frito, un helado frito, así como se, se escucha. Es una tendencia japonesa, que se lleva fritura, que se lleva fritura también y el que menos, bueno, le causa admiración porque son platos, son platos, este, que ya existen, pero, pero, sí, pero son hechos, como le digo, en Ruta 99. Solamente lo puede encontrar aquí. Miren esta delicia. ¿Cuánto tiempo lleva usted cocinando? ¿Trabajando acá en Ruta o, bueno, acá? ¿Dentro de su carrera? Dentro de mi carrera tengo ya un aproximado de cinco años trabajando. Acá en Ruta tenemos desde, antes de que se inicie, antes de que se inicie porque hicimos las pruebas, hicimos de todo, mezclas de sabores y, bueno, son recetas hechas de Ruta 99. ¿Exclusivo de aquí? Exclusivo de Ruta 99. Esas recetas no salen para nada. Ahora sí llegó el momento, pues, de, de probar. Claro. ¿Me permite? ¿Puedo desarmar el plato? El plato es usted, no se preocupe. Es decir, prohibido llevar. Prestadito nada más. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar porque tenemos, este, afluencia de público. Y, bueno, lo más importante de la cocina que acá, por encargo de la gerencia, es que todo plato salga en perfectas condiciones y, sobre todo, bien frescos. Claro, con esta presentación, ¿quién no se animaría a probar algo aquí en Ruta? Ahora sí, servido. Buenazo. De verdad, está muy, muy bueno. En serio. Muchas gracias, es lo máximo este plato. Digo, también el helado frito, ¿no? Sí, el helado frito. ¿Cómo más o menos es eso? Como para tener una idea. A ver, es un helado que va cubierto con, este, con algo de masa, luego se lleva una tempura y luego se lleva a fritura, a sumersión. Nada más, así de fácil. Y es un helado frito, pero un helado de qué sabor, ¿salado o sabe dulce? Un helado, un helado cubierto, más, este, cubierto con una, este, una tempura que es una tendencia japonesa, que no hay acá en Chimbote, no hay en Chimbote, solamente en Ruta 99. Y lo presentamos así, con una, este, con una crema chantilly y otras decoraciones más que salen de la casa. Más como un postre, algo así, es un postre. Ah, ok, ahora sí entiendo. Y ahora, después de probar este riquísimo plato, llega algo para, para bajarlo. Claro, y eso se encarga ya el barman, ya. Él se encarga el maridaje de todo lo que son los potajes. Claro, ahora sí, muchas gracias. Su atención buenísima, en serio. Y ahora sí, seguimos con los tragos. Ahora sí, siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al área, bueno, mi área favorita, que es el área de los tragos. Nada más y nada menos que con el barman, Andrés. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Ruta 99, ya pronto tu visita aquí en el local. Bien, este, eh, el mito al público en general, eh, venir en este verano, que vamos a crear, tenemos nuevas creaciones, nuevos lanzamientos, nuestra nueva carta para verano. Eh, vamos a preparar, eh, vamos a preparar en esta ocasión, vamos a preparar un cóctel muy clásico, muy conocido a nivel nacional, internacional, nuestro querido chilcano peruano, eh, representante, en este caso, nuestro pisco cuatro gallos, que nos da, que nos oficia siempre cuatro gallos presentes, acá en Ruta 99, un único local. ¿Qué te parece si te prepara el cóctel? Ahora sí, seguimos, para saber cómo se prepara un riquísimo chilcano. Bueno, ingrediente principal, el pisco, y sobre todo, cuatro gallos. La comida del pisco, cuatro gallos, ahí está, agregamos unos chorros de zumo de limón, agregamos un golpe de, de parada de goma, que es elaborado artesanalmente en Ruta 99, y en la continuación, lo que hacemos, eh, remover todos los ingredientes, para que se puedan aromatizar, se puedan juntar todos los sabores, y en continuación, agregamos el hielo, ahí está, y por, casi culminar, agregamos la bebida ginger, ahí está, ya va quedando, ya va quedando, y agregamos, al final, agregamos nuestro bitter amargo de angostura, al final como un ornamento, ahí está, agregamos unos gajos de limón, y su removedor, ahí está, chilcano, mucha facilidad, que lo pueden preparar en casa. Y ya está, ni en cinco, ni en cinco minutos, no, y yo quiero, y yo quiero que vean este, este, una presentación, ¿no? La presentación también hace algo fuera de lo común, que eso es lo que también estamos diferenciando a las demás empresas en este mercado de chimbote, eh, todos explican y vienen a, a los, a Ruta y dicen, pero por qué, pero por qué en este, en este vaso, por qué en este frasco de mermelada, como tú lo llamas, ¿no? Este, lo importante es, es innovar y tener, este, algo fuera de lo común, ¿no? Bueno, pues sobre todo, bien peculiar esto, a ver, llegó el momento de, de broa, está bajo de alcohol, ¿no? No me gusta el alcohol a mí. Ay, no, qué rico, y con lo que no me gusta, qué rico, y con lo que no me gusta, buenazo, lo máximo. Ay, para mucho más todavía. Bueno, ahora sí, aquí está, riquísimo chilcano de Ruta 99. Ahora nos tienes algo preparado, súper especial y exclusivo. Exactamente, como les había comentado al inicio, tenemos un nuevo trago que va a estar dentro de la carta de verano, que vamos a lanzar pronto, ya con nuevas novedades, en el Face, nos encuentra en Ruta 99. Este cóctel es llamado, es Jim Luisa. Vamos preparándolo y lo voy contando un poco de la historia, cómo, por qué fue creado este cóctel y por qué el nombre fue, fue llamado Jim Luisa. Perfecto, detrás de este cóctel hay una historia, lo voy preparándole, lo voy a indicar un poco de esta historia detrás de este cóctel, Jim Luisa. A ver. Me estabas también comentando que te toma bastante tiempo preparar un trago como esto. Sí, detrás de este cóctel tiene horas sobre horas en producción, en elaboración, lograr, este, contrae los, los aromas, el contenido perfecto, ¿no? Y la presentación del cóctel también, en qué cristalería lo vamos a presentar, todo eso. Ahora sí, entonces, presentame una vez el Jim Luisa, que quiero probarlo para mi paladar. Este es un trago que es dulce, porque hay tragos buenos que son afrutados, no sé, muy bien. Muy refrescado, muy refrescado por los mismos ingredientes que tiene y a la vez eso es un cóctel que también lo tienes un toque en medio margón, como que te diciendo, sígueme tomando y no pares, sígueme tomando y no pares. Eso está buena, cuando venga lo voy a pedir. En esta ocasión vamos, lo primero que hacer es, vamos a ahumar nuestra copa para que se puedan juntar nuestros palos secos de a base de manzana, que son algo cítrico. Ahí está, por la hoja, siéntalo. Ahí está. Buen asistente, buen asistente. Gracias, soy la asistenta perfecta. Gracias, soy la asistenta perfecta. Ahí está, a ver, asiéntalo, asiéntalo. Ahí está, eso. Lo dejamos ahí. Que se pueda aromatizar todo el contenido. Y nos aromatizamos a nosotros también. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué toda esta presentación? Es un trago que donde nuestros viajeros, nuestros ruteros, donde siempre viajan, ellos se dan el tiempo donde se van a la playa, que les gana la noche y prefieren estar en la playa y entonces donde ellos prefieren tomarse un cótero refrescado, el contenido que contiene ginebra, que es un ginebra, donde ellos prefieren estar con la fogata, con el humo, todo eso, con la playa, ¿no? Es una mezcla de todo. Es una mezcla de verano, ¿no? Especialmente por nuestros ruteros. Agregamos... Agregamos medidas, dos medidas de ginebra en otro vaso. Agregamos un siro hecho en casa, artesanalmente. Agregamos unos biters de esencias, que son cerritos de casa, que son a base de cítrico, cascas cítricas, todo eso. Es el secretito. Secretito. Agregamos también desde la selva a Chimbote, un toque de uña de gato, chuchu guasi, todo es una mezcla, es una mezcla de a base de hielos aromáticos. Le decía a Johan, todos tus perfumes ahí. École. Ahí está. Lo que hacemos es remover todos los ingredientes para que se puedan juntar y se puedan encontrar y comprenderse, ¿no? Comprenderse dentro. Mientras que dejamos nuestra cristalería, que es un medio. Y tenemos nuestra presentación. Esto va a ser nuestra decoración, que es una jajara de lima, una anil de estrella y canela, que va a ser nuestra presentación, que va a estar dentro del vaso. Lo que hacemos, bañamos con genéber y hacemos que se aromatice todo. Ahí está. Para que pueda botar todos sus aromas, toda su esencia, para que se puedan contraer todos los sabores. Ahí está. Me estabas contando también que si uno desea celebrar su cumpleaños aquí, hay una promoción. Claro. La promoción es, presentas tu documento, tu DNI, te damos tu corte gratis. Es una copa muy gigante para que estés toda la noche bien contento. Bien feliz con tanto. Ah, no, ya sé qué pedir para marzo. Mi cumpleaños vengo acá y un Jim Luisa. Un Jim Luisa. Ahí está. Agregamos todos nuestros ingredientes. Agregamos hielo. Bastante hielo. Y por último, agregamos agua tónica. Antes de eso, agregamos nuestros aromatizador cafra de lima. Agregamos ginger. Y perdón, el agua tónica. Ahí está. Agregamos nuestra canela. Sonido de estrellas. Estrellitas. Por eso te decía, la playa. La playa. Sí, de verdad. Es la noche, la noche que se acerca. La estrella, ¿verdad? Todo. Una hojita de romero. Ahí está. Sorbetito. Y ahora. Jim Luisa. Para ustedes. Para todos ustedes. Ya saben, lo pueden probar en verano. Los que me están viendo, bueno, estoy presente aquí y tiene un aroma pero delicioso que ni se imagina. En la carita ya tengo muchísimas ganas, muchas ganas de probarlo. Jim Luisa para todos ustedes, aquí en Ruta 99. O sea, va, esta es la presentación, así va la mesa. Esta es nuestra fogata. Nuestras estrellas que nos acompañan en la noche. Y un Jim Luisa refrescado para todos nuestros viajeros. Espero que se visite en Ruta 99 y probar este grandioso coctel, que es una gran historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Tu creatividad es única, en serio me has quedado, pero me quedo con la boca abierta viendo todo esto. De verdad, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? ¿Familia? ¿Diversión? ¿El sábado por la noche? Sí, compartiendo en familia. Muy bien. Y de aquí, ¿qué más sigue? ¿Comida y a su casa? Ah, esperando al grupo, para escuchar un rato de música. Ay, ay, ¿qué tal el plato? ¿Qué les pareció? Famoso, las alitas, búfalo. Muy buena. Muy buena. Muy bien. ¿Y qué les parece la atención? ¿Hace cuánto tiempo llevan viniendo? ¿Es su primera vez o no sé? Ah, ya es la cuarta vez. Y muy buena la atención también, nos ha parecido un buen lugar. Bueno, le invitamos a todo Chimbote y Nuevo Chimbote a degustar el mejor lugar de Nuevo Chimbote Ruta 99. Señor, buenas noches, ¿cómo está? Deja el Facebook. Pará, pará, un ratito. Pará, che, ¿qué estás haciendo, che? La oración es decir, hola, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Jorge Mendieta, ¿cómo andan? Jorge, mucho gusto, soy Josel y estamos para el programa de hiperactivo en esta noche, Ruta 99, la primera vez que viene. Sí, la primera vez, la verdad que siempre me habían hablado de este lugar y, bueno, estamos acá junto con amigos, todos amigos abogados de Derecho de la Universidad de San Pedro. ¿Y qué le parece? ¿Después de aquí se van a bailar o qué hay? No sé, el doctor Román es el que tiene el veterinario. ¿Ah, ya tiene toda la edad? Lo que pasa es que él radica el Chimbote y se conoce todo lo hueco. Lo que pasa es que él radica el Chimbote y se conoce todo lo hueco. Él sabe de todo. Bueno, ¿qué les parece la atención? La verdad que es muy bonita, está muy lindo, esperamos que damos mucho más tiempo acá, ¿verdad? Y regresa pronto, ¿no? Si no está tan así, excelente. Bueno, esperamos que toda la población chimbotana se acerque acá a Ruta 99, que el ambiente es monstruo, es chévere y la pasan muy bonito. Listo, Jocan, ahora sí estamos listos. Tenemos las bebidas, tenemos el plato. Muchísimas gracias por la atención, de verdad, una atención de primera. Y ahora sí, por favor, invita a todo el público, ¿dónde se encuentra Ruta 99? Ruta 99 está en la Avenida Pardo, en el Grifo de Aitona, en Nuevo Chimbote, a la altura del primero de mayo. Y atendemos de lunes a sábado, desde las 7 de la noche. ¿7 de la noche hasta? Hasta que se vea el último cliente. Hasta las últimas consecuencias. Bueno, muchas gracias, Johan, de verdad. Como te decía, la atención de primera y no se lo pueden perder. Nos despedimos ahora sí para el programa hiperactivo. Estamos en Ruta 99, no se lo pueden perder en este verano que viene con fuerza. ¡Salud!